Allá en los olivos En su corazón, en soledad, en aquella amarga agonía se dio por amor Solo ahí, con las aves formó su concierto alzando su voz Así fue llevada la cruz al Calvario, así los pecados de la humanidad A cambio de vida le dieron la muerte, por su beneficio vinagre a tomar En soledad, en aquella amarga agonía se dio por amor Solo ahí, con las aves formó su concierto alzando su voz ¡Gracias!